¡Suscríbete al canal! Hace poco también se inauguró lo que era la clínica veterinaria móvil que ya ha prestado bastante servicio a la comunidad y sigue recorriendo diferentes sectores. El día de hoy se lanza esta oficina móvil, va a recorrer diferentes sectores como tú le indicabas, beneficiando también en gran parte a los sectores rurales de nuestra comuna, los cuales se van a poder realizar trámites como el registro social de hogares y también los subsidios. De esta manera también seguimos invitando a la gente a permanecer en sus hogares, a realizar el menor movimiento posible dentro de la comuna. Por eso también pensamos y piensa el alcalde y lo concreta de esta manera, de que se pueda llegar con este tipo de servicios a los diferentes sectores y así la gente no se mueve tanto. De esta manera tratamos de evitar también los nuevos contagios del virus. Hoy día estamos entregando una nueva oficina móvil, prestando nuevos servicios a la comunidad. Se trata de una oficina móvil totalmente autónoma, que cuenta con energía eléctrica, con baños al interior, pero por sobre todo con un espacio bien cómodo para atender a la comunidad. A través de ella se están prestando diferentes servicios. Como te comentaba anteriormente, se trata de un camión totalmente equipado, cuenta con energía eléctrica, aire acondicionado, hasta un televisor a bordo, impresoras, computadores. Y la idea de esta oficina móvil o de esta iniciativa es llegar cercano a la comunidad más en tiempos de pandemia, poder llegar al sector rural con distintos servicios. Esto se suma a otras iniciativas, como bien lo mencionábamos anteriormente, que tienen que ver con la adquisición de una clínica veterinaria móvil, pero también de otra serie de iniciativas que se realizan con recursos municipales, como son pequeños proyectos, también algunas subvenciones que se están entregando, ayudas también, aportes en dinero que se han entregado en el último plazo, en ayuda a lo que son los APR que hoy día están sufriendo tanto por la sequía que nos está afectando. Y de esa forma nosotros, y producto de la buena situación financiera que tiene el municipio, hemos logrado levantar esta iniciativa, ya sea en líneas de proyectos, adquisición de vehículos, adquisiciones de camiones de la basura en el último tiempo. Y la idea es esa, es acercar al municipio a la gente, pero también entregar soluciones prontas a las necesidades urgentes que tiene la gente. Es una muy buena iniciativa de parte del alcalde de esta oficina móvil, y yo creo que yo también como dirigente de la Unión Comunal Rural, feliz porque va a llegar a aquellos lugares donde la gente está muy apartada, así que yo creo que es una muy buena iniciativa para estos trámitos, para todos los vecinos del sector rural. Más que excelente, jovencito, un aplauso para la municipalidad de Iapel, y felicitaciones al señor alcalde, no sé a quién, por acordarse de que nosotros, puta, a ese no tenemos acceso a llegar, tal como lo menciona usted. Y puta, más que magnífico, le merece un aplauso.